Ah, 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 ah ¿Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver? Vamos a olvidar de lo correcto Me quiero por tal mal, te vamos a ver La nota ya me hizo el efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Ya no viste así nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti ¿Por qué así? Fruity, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerking, de pala te vi Agi, tringa, sorry, sí Fruity, tú me puse a verte así El rético te puso el encuentro entre ti y yo Olvidar si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verá que fácil, yo te llevo a letra así Nos queda casi, pa' que cierren esta aquí Ya estamos, boli, ¿qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En un ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Y esta miranda Y tampoco no se ve Hay poca luz Y mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que este efecto me provocase Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo goces Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvidé Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvidé Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Que rica te tienes que sentir Tenuita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Que te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Que esa vez y mañana no te vuelva a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por cada vez más Que la vas a ver La nota ya me hizo el efecto Tratau, eh Tratau, Alejandro Chancho, chancho Chancho con Leone, baby Dímelo, Nigel, eh So nice, guy Durante, cause Duars Entertainment Con la Sensing Dímelo, Goya Hey Pina Record